... Tempranero llegó el primero porque iban 7 minutos, porque Isla lo ve picar Alexis Sánchez para definir con derecha, para anticiparse a la salida de Gallese La respuesta también iba a ser rápida y tempranera Con esta corrida de Farfán no llega a cerrar Medel Y se sorprende Bravo El 2 a 1 para el conjunto de Gareca iba a llegar a través de un penal Que le cometían a Zambrano, era Marc González Y Farfán nuevamente se anotaba en el marcador Para poner a su equipo 2 a 1, ya jugaba con 10 el conjunto de Gareca Que iba a sufrir este pase de Alexis Sánchez Aprovecha el espacio que él mismo deja en la posición de centro delantero Habilitando a Valdivia, que a su vez se la deja Eduardo Vargas para el empate Y no se iba a conformar Chile con ese empate Porque antes de que finalice la primera etapa Iba a aparecer por sorpresa Marcelo Díaz en el área Un toque para que Alexis Sánchez defina de primera y al segundo palo Y ya en la complementaria Rápidamente para intentar liquidar la cuestión esta corrida de Alexis El pase a Vargas, el freno y la definición como en el potrero Casi esperando que el arquero se revuelque para tirarla por encima de su cuerpo de Vargas En el final para darle una mínima cuota de suspenso se anotó en el marcador Paolo Guerrero, pero el tiempo ya no le daba a Perú El resultado era final